La La Land nace historia en los globos de oro. El musical La La Land voló alto e hizo historia en la 74 edición de los premios al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba. La La Land se llevó los galardones como mejor película de comedia o musical, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor canción original y mejor banda sonora original. Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los globos de oro, superando los seis premios de Alguien voló sobre el nido del cuco en 1975. Chassel, de 31 años, triunfó por partida doble con los reconocimientos de mejor director y mejor guión. En las categorías dramáticas, Moonlight se llevó el globo de oro a mejor película dramática, Kasey Affleck fue coronado como mejor actor y en la vertiente femenina fue la francesa Isabel Hooper, quien se llevó el gato al agua como mejor actriz. Asimismo, tras cinco nominaciones, la que finalmente pudo inscribir su nombre en un globo de oro fue Viola Davis, galardonada como mejor actriz de reparto por Fence. En televisión, The Crowd y Atlanta, dos series novatas que competían contra las reconocidas producciones con varias temporadas en su haber, lograron los galardones principales. The Crowd, Atlanta y El Pueblo contra O.J. Simpson obtuvieron dos reconocimientos por cabeza, aunque la que más estatuillas consiguió esa noche, fue el infiltrado con tres galardones. Clady Foy resultó vencedora del globo de oro a mejor actriz de una serie dramática y Billy Boyd Thornton fue el vencedor de la categoría masculina. Donald Glover, el creador y rostro más conocido de Atlanta, recibió el premio al mejor actor de una serie comedia, categoría en la que trasé Ellis Ross, se hizo con el galardón femenino. Una gala que destacó por su tibieza y notable aburrimiento, y la cual tan solo se vio sacudida por un emocionante, sereno y combativo discurso de Meryl Streep, marcado de principio a fin por la crítica a Donald Trump.